Hola, ¿qué tal? Miren, hay varias personas que me han preguntado si se puede sublimar en algodón y la realidad es que naturalmente solo se puede sublimar en camisetas que sean de poliéster y mientras más poliéster tengan, muchísimo mejor. 100% poliéster, excelente. 90% poliéster, excelente. 80% poliéster queda muy bien también. 60% poliéster ya empieza a verse un poco opaco el diseño 50% poliéster peor, 40% poliéster peor todavía. Entonces, en fin, camisetas que sean claras o blancas y que tengan la mayor cantidad posible de poliéster. La marca Cricot, por ejemplo, vende camisetas que son 95% poliéster y 5% spandex. Esas camisetas se pueden sublimar excelentemente bien, pues ya le he comentado la cantidad de poliéster que tienen y además son blancas, o sea, excelentes. Ahora, ¿qué pasa cuando las camisetas son en algodón? Aquí yo tengo un spray, ok, lo he comprado en Amazon, se llama Subli Coating, se llama Subli T, algo así, igual le voy a dejar el link en la descripción de este video. Esto se ve un poco borroso porque cuando ustedes tocan esto, si tienen la mano húmeda o han tocado agua o algo así y tocan esto, el material del cual está hecho ese sticker no es muy bueno y pues se corre la tinta un poco, pero bueno, igual le voy a dejar el link en la descripción del video. Y nada, que esto trae 4 onzas según el proceso que hay que aplicar porque trae un manual, déjenme enseñárselo. Miren, trae un manual de aplicación en donde están todas las instrucciones y según el proceso que el manual dice que hay que aplicar, esto daría para algunas 15 camisetas, por ejemplo, 15 camisetas en algodón personalizadas en la parte de adelante con diseños más o menos de 8 y media por 11. Pero, pero, vamos a ver qué tal, vamos a ver si esto realmente funciona. Sublimar algodón, ese sería como un sueño realmente. Así que veamos. Muy bien, ya tengo la plancha encendida. La plancha está actualmente en 180 grados Celsius y 75 segundos, pero nosotros vamos a ir primero haciendo como que el proceso tal cual lo dice el manual, ¿ok? El manual que viene con el spray cuando ustedes lo compran. Es importante que sepan que estoy utilizando hojas de sublimación y las hojas de sublimación que estoy utilizando son estas, Latex Spring, y también estoy utilizando, por supuesto, una impresora que tiene tinta de sublimación para que tengan ese detalle en cuenta. Aquí ya tengo algunos diseños impresos con los cuales voy a probar y de igual manera aquí tengo algunos pedacitos de tela, igual con los cuales vamos a probar. Pero, estos son en algodón y este pedacito de tela es Dry Fit o 100% Poliéster. Ok, entonces, lo primero que yo quiero que hagamos es que sublimemos una camiseta o un pedacito de tela, ¿verdad? Un pedacito de tela que sea 100% Poliéster para que ustedes vean qué es lo que pasa cuando tú sublimas Poliéster y cuando tú sublimas algodón. Voy a colocar el pedacito de tela, no sé por qué continúo diciendo la camiseta. Justo por acá le voy a colocar encima un diseño, ¿ok? Boca abajo, excelente. Y encima le vamos a colocar una lámina de teflón que en el manual que viene con el spray ellos le llaman Parchment. Excelente. Entonces, vamos a colocar esto por acá, ¿ok? Bien. Bien. Recuerden, estoy trabajando con 180 grados Celsius y 75 segundos. Próximo paso, bajar la plancha. Vamos. Muy bien, el tiempo ya ha finalizado. Vamos a subir la plancha térmica, ¿ok? Y vamos a retirar el teflón, retiramos la hoja y tenemos una sublimación impresionante. Cabe destacar que si yo meto esto ahora mismo en la lavadora, la tinta no va hacia ningún lado. Se queda ahí, adherida, incrustada en la tela. Esa es la magia de la sublimación. Observen cómo la tinta se incrusta en la tela. O sea, la tinta pasa a formar parte de la tela. Esa es la magia de la sublimación. Miren qué preciosidad. Ahora, yo lo que voy a hacer es que voy a agarrar un pedacito de tela de estos que son en algodón. ¿Ok? Lo voy a pre-planchar unos 5 segundos. Muy bien. Y este es el que vamos a utilizar ahora en el pedacito de tela que es algodón. Bueno, colocamos el diseño acá, le colocamos el teflón encima, ¿ok? Vamos a bajar esto que se movió un poquito la hoja ahí. Le colocamos el teflón encima y de igual manera estamos trabajando con 180 grados Celsius y 75 segundos. Muy bien, el tiempo ya ha finalizado. Subimos la plancha térmica, retiramos el teflón, retiramos el papel. Y como podrás observar, aquí tenemos la sublimación en algodón. Vamos a colocarla una al lado de otro a ver qué tal. Miren, sublimación 100% dry fit. Camiseta 100% poliéster, sublimación, camiseta blanca 100% algodón. Sé que muchos de ustedes pensarán, Antonio, no se ve demasiado la diferencia. Creo que ha quedado más o menos igual. Sí se ven los colores más destacados en la 100% poliéster, pero creo que ha quedado igual. Y pues no, realmente sí está muy diferente. Y también un detalle muy importante que tienen que tener en cuenta es que si ustedes, por ejemplo, lavan la tela 100% poliéster y lavan la tela 100% algodón, en la tela que es 100% algodón, la tinta se va. Vamos a comprobar esto. Bien, miren lo que voy a hacer. Voy a echar un poquito de agua acá. Le voy a echar un poquito de jabón de fregar. Ok, un poquito nada más. Excelente. Y ahora voy a meter las dos telas acá, tanto la poliéster como la de algodón. Y lo voy a hacer un poquito así. Lo voy a hacer así durante unos 3 o 4 minutos. Y veamos qué pasa cuando saquemos estas dos telas. Vamos a cerrar la llave. Vamos a ver qué pasa cuando saquemos estas dos telas del envase. Muy bien, creo que ya ahí está bien. Vamos a botar esto. Y vamos a pasar ahora a enjuagar los dos pedacitos de tela. Ahí están juntitos, uno al lado del otro. Tela 100% poliéster y tela 100% algodón. Ambas sublimadas con la misma hoja, la misma impresora, la misma temperatura, el mismo tiempo, la misma plancha térmica. El mismo proceso en ambas ocasiones, ¿ok? Entonces vamos a cerrar la llave. Y vamos a colocar esto por acá. ¡Ah! Se me cayó. Es la alabaza la que es en algodón. Vamos a echarle un poquito de agua para enjuagarla. Listo. Ok, entonces esta es la de algodón. La voy a colocar por aquí. Y como podrán observar, miren, 100% poliéster, sublimación en 100% poliéster, sublimación en 100% algodón. Al lavar el producto, pues cuando es en algodón, pierde la tinta, tal cual ustedes han visto. Esto igual pasaría en una lavadora, etc. Pero cuando es 100% poliéster, miren cómo mantiene la tinta. Ese es un detalle que tienen que tener en cuenta. Ahora sí, ya, visto esto, vamos a pasar ahora a probar el spray. A ver qué tal. Ok, primero lo voy a hacer como dice el fabricante. El fabricante me dice que imprima mi hoja de sublimación, con tinta de sublimación. Y por supuesto, en modo espejo, o sea, al revés, etc. Bien. Ok, me dice que utilice tinta de sublimación. Excelente. Me dice que coloque la tela en algodón. ¿Verdad? Excelente. Y me dice que planche la tela por unos 60 segundos con 380 grados Fahrenheit. 380 grados Fahrenheit es equivalente más o menos a 190 grados Celsius. Como mi plancha está en Celsius, la voy a colocar ahora en 190 grados Celsius para que mantengamos ahí los mismos parámetros que el fabricante dice que utilicemos. Muy bien, una vez que tenemos la plancha en 190 grados Celsius o 380 grados F o Fahrenheit, vamos a planchar el pedacito de tela por 60 segundos. Muy bien, una vez ya hemos llegado a los 60 segundos, vamos a levantar la plancha térmica. Ya hemos planchado con 190 grados Celsius durante 60 segundos el pedazo de tela 100% algodón. Próximo paso me dice el manual que eche un poquito del spray en la zona que vamos a sublimar. Voy a echar un poquito por acá, un poquito por acá. Ok, como podrán observar, he sido muy generoso al momento de echar el spray, o sea, en otras palabras, he echado bastante spray. Y el próximo paso que me dice es que utilicemos un roller como esto, esto se utiliza para pintar paredes, etc. Me parece que para que reguemos un poquito bien el spray en la tela y no quede como huequitos, como que espacios, verdad, sin la aplicación del spray. Una vez que ya nosotros hemos hecho esto, el próximo paso dice acá, vamos a ver, es colocar un teflón arriba, un teflón arriba y bajar la plancha igual por 190 grados Celsius o 380 grados Fahrenheit y 40 segundos. Entonces, excelente, bajamos la plancha, ya la plancha está en 190 grados Celsius, vamos a darle 40 segundos. Muy bien, los 40 segundos ya han pasado, subo la plancha, retiro el parchment, verdad, o el teflón. Tenemos la tela aquí, excelente, muy bien, se supone que ya la tela debería de tener ahí el spray bien aplicado. Próximo paso, dice el manual, vamos a ver que coloquemos la imagen, vamos a colocar la imagen encima de la tela, excelente. Próximo paso, poner el teflón nuevamente, muy bien. Y próximo paso, vamos a ver que dice acá. Dice que bajemos la plancha, a ver, apply onto the shirt and use heat press for... Ok, dice que bajemos la plancha por la misma temperatura, pero en esta ocasión vamos a darle de 60 a 70 segundos. Entonces, bajo la plancha y vamos a darle 70 segundos. Ok, muy bien, ya hemos llegado a los 70 segundos, subimos la plancha térmica, retiramos el teflón, retiramos también la hoja de sublimación. Ok, y como podrán observar, tenemos unos colores muy bonitos. O sea, tenemos unos colores acá, bastantes bonitos, están muy decentes. Ok, miren, de verdad que se ve muy, muy bonito. Yo lo que voy a hacer es que... bueno, vamos a ver cuáles son los próximos pasos. Dice acá, bueno, lavar la tela, la camiseta, etcétera, en agua caliente, sin cloro, después de 8 a 10 horas. Ok, detalle importante, la camiseta o el pedacito de tela no puede ser lavado de inmediatamente, muy bien. Y luego dice acá que no utilices el mismo teflón muchas veces para evitar marcas. Me parece que el spray te va a dejar algunas marquitas en el teflón y dice que no utilicemos el mismo teflón demasiadas veces para evitar marcas. Es como un tipo de recomendación. Ok, bueno, realmente me dice acá como último paso que luego de que yo le retire el papel, que coloque de nuevo la tela en la plancha térmica y le coloque encima el teflón. Ok, y que le planche de nuevo durante unos 20 segundos para asegurarse de que la tinta no se le vaya cuando esta tela sea lavada. De manera que, paso muy importante, le estoy dando 20 segundos a una temperatura de 190 grados Celsius. Ok, otra 180 grados F que sería más o menos el equivalente. Ahí están los 20 segundos, subo la plancha, retiro el teflón y en 8 horas, actualmente son las 10 de la mañana. Yo esto a las 8 de la noche hoy mismo lo lavo y vamos a ver qué tal. Entonces, a este pedacito yo le voy a colocar por aquí un 1 en referencia a que esto fue la prueba 1. Ok, porque quiero saber, quiero estar claro de que esta fue la primera que hicimos. Y la primera que hicimos, recuerden que la hemos elaborado siguiendo al pie de la letra las instrucciones del manual que viene con el spray. Ok, entonces, nada, que durante unas 8 horas voy a dejar esto tranquilito y en 8 horas lo voy a lavar. Lo voy a meter a la lavadora para ver qué tal. Entonces, quiero que hagamos otra prueba. Ok, pero esta otra prueba la vamos a hacer aplicando un poquito más del spray porque me encantaría saber. O sea, es totalmente un experimento lo que estamos haciendo, no sé qué vaya a pasar. Me encantaría saber, si yo he hecho un poquito más del spray, me gustaría saber si la impresión en la tela queda más nítida. Ok, me gustaría averiguar eso, lo vamos a averiguar ahora mismo. Miren, esta es la sublimación que nosotros ya hicimos. Vamos a botarla. Y esta es una totalmente nueva. Entonces, primer paso, vamos a planchar durante unos 20 segundos la camiseta. Vamos a hacer más o menos el mismo proceso que ya realizamos, solo que en esta ocasión vamos a aplicar en 3 veces. Vamos a aplicar 3 veces el spray. Ok, entonces le voy a dar ahí unos 15 segundos a la tela. Excelente. Entonces voy a aplicar el spray por primera vez. 1, 2, 3, 4. Le voy a echar unas 8 veces. Ok, le hago con el roller. Muy bien, en ambas direcciones. Excelente. Y voy a planchar la tela por unos 15 segundos. Ok. Estoy planchando la tela por unos 15 segundos. Cuando pasen estos 15 segundos, voy a retirarle el teflón a la tela. Le voy a echar el spray nuevamente. Y luego le voy a dar una planchada de 15 segundos. Y vamos a hacer el proceso 3 veces. Ok, porque en verdad me gustaría confirmar si a mayor cantidad de spray, mayor calidad en la impresión final. Ok. Entonces, voy a echar por acá una segunda capa de igual manera. Le hago con el roller. Ok. Y en ambas direcciones. Excelente. Y ahora coloco el teflón arriba por unos 15 segundos más. Ok. Ya han pasado los 15 segundos. Subo la plancha térmica. Ok. Retiro el teflón y vamos ahora a por la tercera mano y la última también. Echamos por acá, por aquí. Vamos a ver. Muy bien. Ahí me parece que debería de estar perfecto. Claro. Detalle importante. A mayor cantidad de capas con el spray que tú le eches, menos camisetas podrás personalizar. Pero sería interesante, sería interesante saber si a mayor cantidad de capas, la personalización final queda mejor. O sea, eso está, ese experimento me parece sumamente interesante. Listo. Ya han pasado los 15 segundos de la tercera y última capa. Entonces, voy a levantar ahora la plancha térmica. Ok. Levanto ahora la plancha térmica. Retiro el teflón. Muy bien. Colocamos la impresión en el pedacito de tela. Colocamos el teflón arriba. Y ahora sí, ya le vamos a dar 190 grados Celsius y 70 segundos. Muy bien. Ya han concluido los 70 segundos. Vamos a levantar la plancha térmica. Entonces, retiramos, como dice el manual, el teflón. Retiramos el papel. Ok. A mí me parece que se ve muy mejor. Pero para confirmarlo, voy a colocar un proyecto al lado del otro. Ahora mismo, en un segundito. Porque recuerden que ahora le tenemos que dar la última mano. Que tal cual dice el manual, es la que nos va a asegurar que la tinta no se salga de la tela cuando nosotros lavemos la prenda. La tela, claro, todo esto lo vamos a confirmar pasada las 8 horas, tal cual dice el manual, para seguir todo como que al pie de la letra. Estoy dando una última capa de 20 segundos, ok. Para que se fije más el proyecto y listo. Ya han pasado los 20 segundos. Finalmente, retiro el teflón y este es el proyecto final. Señores, recuerden que esto es algodón. Se ve muy bonito. Se ve muy, muy decente. Muy vendible, ok. Vamos a pasar ahora a este espacio de acá, que es en donde tenemos la otra, la primera. Miren aquí como la he marcado con el 1. Y si nosotros la colocamos una al lado de la otra. Vamos a ver, vamos a doblar esto por aquí. Y esto por acá. Si la colocamos una al lado de la otra. Vamos a ver si realmente hay diferencias. Sí, realmente sí. Vamos a ver. No nos vamos a enfocar en el diseño completo como tal, sino que nos vamos a enfocar en zonas específicas del diseño. Por ejemplo, observen el cielo del primer intento. Recuerden que este de la izquierda es el primer intento, ok. Ok, observen el cielo. Si ven como detallitos blancos en el cielo. Si ven detallitos blancos. Ahora vamos a ver la segunda opción. Hay detallitos blancos también, pero la verdad es que el azul está un poco más palpable que en la primera ocasión. Los azules del cielo se ven muy distintos. Aquí quedaron más nítidos. Recuerden que en esta segunda opción nosotros le dimos tres capas al spray, ok. Me parece, honestamente me parece una exageración. Porque si este spray me va a durar para 15 camisetas, yo echando tres capas fácilmente me dura para 5 o 6 camisetas. Tal vez 8 camisetas como mucho, ok. Ok, entonces, un detalle muy importante a tomar en cuenta. Vamos a ver qué tal con el rostro de uno de estos animalitos en particular. Ok, vamos a ver aquí. Creo que sí, se ve la diferencia. Aquí se ve un poco más opaco. Aquí se ven más nítidos los colores. Ok, sí, se ve un poco mejor. Entonces, resultado final. ¿Queda mejor mientras más capas tú le des? Claro que sí, queda mejor mientras más capas tú le des. Sin embargo, todavía le faltan a estos dos pedacitos de tela. Que recuerden, son 100% algodón. La prueba final, que es meter estos dos pedacitos de tela en la lavadora para ver si salen intactos. Miren, me voy a atrever a hacer una tercera prueba, ok. En esta tercera prueba voy a aplicar igual tres capas. La diferencia, ok, es que en la segunda prueba sí, yo apliqué tres capas, pero la apliqué con cierta distancia, ok. Ahora, en esta última prueba voy a aplicar de nuevo las tres capas, pero procurando tener más cerca el spray, ok. Como que de esta distancia más o menos, para ver si empapando un poquito más el algodón con el spray, pues tenemos un mejor resultado. Es como que una última prueba, ¿por qué no? Vamos a ver. Muy bien, entonces. Entonces, una primera mano con 190 grados Celsius y 20 segundos, una segunda mano de 190 grados Celsius y 20 segundos, aplicando tres capas de spray. Una vez que aplicamos tres capas de spray, pues le damos una última mano a esta tela, pero en esta ocasión ya con la impresión colocada encima y utilizando una temperatura de 190 grados Celsius y 70 o 75 segundos, ok. Es lo que hemos utilizado. Finalmente, le retiramos el papel, ok, retiramos el papel, esto es lo que nosotros hemos logrado. Recuerden que la diferencia entre esta tercera posibilidad, miren, no he mandado a imprimir el diseño en modo espejo y me ha quedado al revés, pero está bien, porque no es el caso del video. El tema es cómo queda la impresión en la sublimación, independientemente de si está en espejo o no. Entonces, vamos a colocar esta impresión al lado de las demás a ver qué tal. Muy bien, entonces aquí tenemos la opción 1, que me parece que quedaron detalles demasiado blancos, ok. Tenemos la opción 2, que me parece que quedaron detalles, por lo menos si nos fijamos, como que en el cielo, los detalles quedaron un poco más nítidos, ok. Si se ve clara ahí, mira, aquí se ve clarísimo. Entonces, esta es la tercera opción, la voy a colocar justo aquí al lado y vamos a ver, y claro que sí, claro que sí, que los detalles se ven mucho más nítidos. Entonces, fíjate en el verde, aquí se ve un verde un poco pálido, aquí se ve un verde más palpable, de hecho se ve hasta verde oliva. Si ves, los colores definitivamente se ven mucho más nítidos. Vamos a comparar los logos, a ver qué tal. Y me parece que en los logos como tal, sí, o sea, sí podemos apreciar diferencias. Aquí donde dice Patrol, si tú comparas este Patrol con este otro, aquí se ven mucho más nítidos los colores. Vamos a ver qué tal el cielo, por ejemplo. Vamos a comparar estos dos cielos y como podrás observar también, vamos a echar esto un poquito más para acá, ok. Y como podrás observar, mira qué oscuro se ve este cielo, o sea, se ve genial, genial, genial. Muy diferente con la segunda opción, que recuerden, igual utilizamos tres capas del spray acá, solo que lo echamos desde una distancia un poco mayor. En esta última opción echamos tres capas igual, pero con menos distancia al momento de echar el spray. Y mira, o sea, lo que hizo que la tela quede más empapada del spray y miren el resultado final como ha quedado. Si ven los azules de los cielos, ok. Vamos a comparar la última opción con la primera. Creo que ahí sí se va a ver sumamente clara la diferencia. Recuerden que en esta primera opción nosotros seguimos las instrucciones del manual al pie de la letra. Y miren qué diferente se ve acá. Demasiado diferente. Si ven, esta es la primera opción. Seguimos las instrucciones aquí al pie de la letra. Vamos a echar esta para allá. Y esta es la segunda opción en la cual nosotros aplicamos tres capas, pero desde lejitos. Esta es la segunda opción, ¿verdad? Esta es la tercera opción en la cual nosotros aplicamos igual tres capas, pero desde más cerca. Y miren el cielo. Se ve una diferencia tremenda en el cielo. Vamos a comparar uno de los muñequitos. A ver qué tal. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal. No sé si ustedes puedan ver ahí alguna diferencia. Claro que sí. Es que se ve de lejos. Si se fijan, el azul del gorro en esta segunda opción, ¿ok? El azul del gorro está un poco opaco, a diferencia del azul de este gorro de acá. Igual el traje azul está un poco blanquito, un poco opaco en comparación con este azul. Se ve más nítido. Entonces, lo que hemos aprendido es que utilizando las tres capas, pero echando el spray un poco más de cerca, pues nosotros logramos, ¿verdad? Incluso un mejor resultado, ¿ok? Ya para finalizar, con esta tercera opción que se me ha ocurrido realizar, vamos a colocarla de nuevo en la plancha y recuerden que tienen que colocarle un teflón arriba y darle, igual, 190 grados Celsius, otras 180 grados F y 20 segundos. Según dice el manual, eso es lo que va a fijar el diseño en la tela para que al momento de lavar la tela o la camiseta, etc., pues no pierda tinta, ¿ok? Aquí como le vamos a dar unos 20 segundos y listo, ya está. Levantamos la plancha, retiramos el teflón y ya tenemos aquí la personalización número 3, que de igual manera vamos a colocarle aquí un 3 porque al yo sacar esto de la lavadora necesito saber cuál es cuál, ¿ok? Y listo. Próximo paso, pues esperar a que sean las 8 de la noche para meter esto a la lavadora y ver cuál es el resultado final. Y ya son las 8 de la noche, aquí pueden comprobarlo, así que nada, que lo que voy a hacer es, miren, aquí tengo la número, a ver si se ve bien, la número 2, ok, la 1, perfecto, y la 3. Y también de paso voy a entrar la tela Dry Fit, ok, que la hicimos de hecho con otro diseño, que fue la que lavamos en el fregadero, ok, igual la voy a colocar aquí dentro. Entonces, nada, vamos a colocar todo dentro de la lavadora y veamos finalmente qué tal. Vamos a ver. Señores, la hora de la verdad, vamos a ver qué tal. Vamos a sacar los pedacitos de tela que andan por acá. Creo que estos son todos. No, me falta uno más. Entonces, el primero que quiero enseñarles es el de la camiseta, la tela, perdón, Dry Fit, ok. Pero este acordamos que queda genial independientemente de la cantidad de lavadas que tú le des, esto queda excepcional, ok. Entonces, por aquí tenemos el número 1, que como podrás observar, sí ha perdido un montón de tinta con respecto a cómo se veía en principio. Vamos a ubicar ahora el número 2. Ha perdido mucha tinta también. Si se fijan cómo están muy, muy opacos con relación a cómo se veían en principio. Lo voy a colocar justo aquí al lado, el número 2. Y finalmente el número 3, que también ha perdido tinta. Así se ve más opaco de cómo quedó cuando se terminó de sublimar. Pero de los 3, mira, si lo ponemos aquí uno al ladito de otro, de los 3, opción 1, opción 2 y opción 3, como podrán observar, la opción 3 es la que más resistencia tiene al lavado. Recuerden que a esto le dimos 3 capas. Y en cada capa nosotros echamos el spray muy, muy de cerca, ok. Para que tengan, tratando como que de empapar de ese químico, de ese spray, la tela, antes de sublimar finalmente el pedazo de tela, ok. Así que espero que hayan aprendido algo nuevo en el día de hoy. Este, nosotros lo hicimos con las instrucciones que vienen en el spray, ok. Y como podrán observar, el resultado no es muy favorable. Opción número 2, no muy favorable. Opción número 3, que ya ustedes saben cuál es. Por lo menos una sola vez si se puede lavar, eh. No sé cuántas lavadas esto aguante. No lo sé. Solo lo he lavado una sola vez. Pero ha quedado bien. O sea, para una lavada ha quedado bien. Me parece que con dos o tres lavadas, sí empezaría a perder más tinta. Pero soportó una lavada. Pasó el examen de una lavada. Señores, y nada. Mi nombre es Antonio Molina. Espero que hayan aprendido algo nuevo en el día de hoy. Nos vemos en un próximo video.